El alcalde del distrito de Víctor Larco, Carlos Vásquez, espera el respaldo de las bases apepistas para poder tentar nuevamente la reelección. Hay una nueva responsabilidad que se me quiere asumir, la recibo con mucha humildad y también como un nuevo reto, para seguir, si es necesario y el pueblo lo decida, seguir trabajando, obviamente por la continuidad de las obras, por la continuidad de lo que estamos generando en Víctor Larco. La autoridad de DIL destacó las obras realizadas y por realizar, estas constituyen nuestras mejores cartas de presentación, aseguró. Bueno, yo creo que en obras a nivel del presupuesto participativo 2013, debemos estar en un 80%. Nos falta la plaza de Vista Alegre, lo vamos a hacer, en realidad el presupuesto no está para hacerlo al 100%, sin embargo, estamos manejando una alternativa de pedir un préstamo al Banco de la Nación. Asimismo, no dudó en realizar un breve balance de su gestión. También estamos consiguiendo un presupuesto para invertir casi 2.300.000 soles en el Parque La Poza, que se llamará el Parque de la Juventud, porque este parque, si llegáramos a tener este préstamo del Banco de la Nación, yo creo que en este mes de diciembre, en el primer caso es en enero, empezaríamos a trabajarlo y va a ser un parque completamente emblemático. Sobre el anuncio y posibles candidatos a pristas como Moisés Arias Quesada, Luis Carlos Santamaría y Carlos Calderón, Vázquez espera que estos sean capaces de demostrar si han hecho algo por Víctor Larco. Gracias por ver el video.